¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la primera partida que voy a jugar con él, las cosas como son He estado testando un poquito sus habilidades Y me han estado encima metiendo los lagazos horribles O sea, el juego no va fino hoy, ¿eh? Vale, tenemos uno de... No sé qué es lo que acabo de ver en el fondo correr, pero me sirve ¡Mira cómo corre! ¡Gracioso! Vale, están atacándole ¡Hostias! ¡Corre! 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 ¡No vienes atrás! ¡No vienes atrás! ¡Túais! ¡Esto para mí! ¡Esto para aquí! Y me subo a este ¡Mierda! Me he rayado pensando que tenía alguien detrás Vale, me voy a esconder Y voy a tomar la poti Oye, lo de esconderme Bueno, pues ha quedado ahí en eso, ¿no? En decirlo, porque vamos Vale Pillamos todo esto ¡Ah, necesito mochila, tío! Necesito... Vale, tengo aquí una mochila Voy a pillarla Aunque sea de nivel bajo Pues mira, me sirve Vale Bastante bien, tío O sea, estaba bastante decepcionado Con que no estaban metiendo personajes O sea... Y de hecho, en teoría, Toais no era el que iban a... A meter el primero O sea... Buah, un pedazo de mochila, cago Ah, que es... Lleva una rana en el equipo Pensaba que era una bochaco Eh... Tío, pero ¿dónde se había metido mi dorilla? ¿Dónde se ha metido mi dorilla? Que lo habían tirado Espera Vamos con uno Coño Madre de Dios Se ha tirado una rana Es bueno porque es como que tenemos más de uno ¿No te quiere esto? Pues me lo llevo yo Vale Ha muerto Que vaya por ahí mi clon Y a ver qué pasa Hay gente ahí abajo Mira Hostia El Toais El Toais El Toais Ayúdame, anda Vale No sé dónde se han metido Yo voy a esconderme Vale, vamos a escondernos Vamos a tirar una grande Y nos curamos Bueno, nos curamos Nos cubrimos, ¿vale? No hay nada de la zona Pues deberíamos ir moviéndolos ¿No? La verdad es que lo de... Bueno, es que... No sé Su acción especial No sé cuál será La verdad Su acción especial Es copiar a un compa ¿Verdad? Vamos a hacer la prueba No me deja No he leído lo que hace Su acción especial Con lo cual No lo sé No lo sé Por aquí hay una Por aquí hay gente Yo me escondo Yo me escondo Vamos a hacerlo bien Vale Vale, le hemos pillado Pero genial, ¿eh? Vale ¿De locos? ¿De locos? Vale Vale Lo estáis viendo También como yo, ¿verdad? Debe de haberse quedado Algo... La actualización del juego No le ha sentado bien, ¿eh? Está claro O sea... La actualización No le ha sentado bien Tío Está muy bugueado, ¿eh? Ve para allá No sé qué es lo que tira Sinceramente hablando Ay, mira Voy a tirar una poti de vida Que me han quitado No sé cuándo me han quitado vida Pero vale Tío, no sé cómo funciona Mi habilidad especial Voy a ver si me da tiempo Para leerla Como si miraba esto No sé Ya lo miraremos Seguramente os lo diga Para la próxima partida Que lo leo entre partidas Pero, eh... Me gusta ver, tío Que han cogido Y que han... Metido a otro personaje, tío Porque pensaba sinceramente Que estaban... Dejando morir el juego Es como, tío No sé No metían personajes No... Bueno, pues ya que Toma, lo cogemos No metían personajes No... No nada No sé No había interacción Por parte de los... Jefes aquí Los jefes Los que llevan a juego ¿Sabes lo que quiero decir? Vale, pero bueno Ya sabéis que yo os traigo Todas las novedades Lo más pronto posible Eh... Y mirad que oscuditos Se me varga con el traje Deberíamos de ir Mierda He tirado lo que no era He tirado lo que no era Ah, fuck Vale Te cubrimos Tete Vale, de hecho veo allí A una persona para levantar Es tonto Es una criatura de barro De estas de Twice Al fin de cuentas Vale, me voy a subir Dos ¿What? Va fatal, tío, eh Pedazo de lagazos que mete Va muy mal O sea Se nota que han metido la actualización Y que no lo han optimizado al 100% Pero Pero Hostia De verdad porque sí, ¿no? Creo que tengo Tengo al nivel 8 La de los dardos, tío No sé qué está haciendo el Deku No sé O sea, no sé Esto no lo copia Vamos con la... Con la rana Me voy a ir de aquí, eh Me he buggeado No sé dónde están La rana creo que está Vale, está por allí Donde la montó Lady Bueno, pues me he comido en cementos Tú corre Tú corre, Twice Tú corre No miras atrás Vete curando Vete curando Buah, 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 buah Escudo Escudo, escudo Corre Tú corre Tío Me va hiper bugge O sea Menudos bugazos Me estoy comiendo De verdad, eh Oye ¿Me podéis levantar Antes de que me maten? Nada Pues nada Me va muy mal, tío O sea Va fatal el juego De verdad, eh O sea Lo de los... O sea Es que lo estáis viendo Los bugs que lleva ¡Cota! Podrías haberlo levantado Que nadie se hubiera dado cuenta Venga, a ver Al menos dentro de lo malo Hostia, tres Genial Genial, genial Ahora lo bueno Ahora lo suyo sería Que esta manera Esto lo voy a decir Que esta fuera capaz de levantarme Sería lo bueno Bueno Ahí estamos viviendo O sea Porque nos podemos quedar aquí Atrincherados Así que creo que la cosa No tiene suficiente Pero si te acaban de dar cota Lo otro No me toques los cojones Vale Vale Me escapé Boa 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 ¡Buah! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Me lo he comido de boca! ¡Aj! ¡Aj! ¡Ah, mira! ¡De locos! ¡Gracias, metrilla! Me vas a matar Me vas a matar Me vas a matar Bueno Si me puedo quedar encima ¡Gracias! ¡Buah! Bueno Nada, nada, tío, nada Imposible, imposible No sé cómo adelantarme, ¿eh? Creo que no soy capaz Si no me viene mi drella a salvarme No soy capaz Nada, pero está muy complicado, tío O sea, estamos muy metidos Están muchos equipos metidos En una zona muy, muy pequeña Muy pequeña Pero confío Eso puede hacer cosas No he dicho nada No he dicho nada ¡No way! Si te escondes eres capaz de levantarte Venga, que podéis, chicos Podéis Podéis Confío en vosotros Tienes el plus ultra, además Tío, ¿de verdad? ¿Se ha parado de decir eso? Venga, confío Confío en mis chicos Confío en mis chicos Confío en mis compas Venga Vamos Que confío Plus ultra Venga Venga Confío Confío No ¡Qué chasco! Perdemos Tío Creo bien que íbamos Qué mal Qué mal Iremos en la top 3 Pues nada Chicos Vamos a por la siguiente Vale Ya estamos De hecho Voy a comentaros un poquito Sobre el tema de Twice Que he estado Boteando un poquito Las Estas ¿Vale? Funcionamiento de Twice Pues su habilidad especial Es crear un clon Pero crea un clon De quien haya derrotado O sea Yo me enfrento a un Midorilla ¿Vale? Derroto a Midorilla Y puedo activar mi habilidad especial Cuando está en el suelo Creo un clon Y es cuando puedo usar la X ¿Vale? Es cuando puedo usar la habilidad especial O sea Está bastante Bastante guapo eso ¿Eh? Todo digas Vale Aquí hay mucha peña Tío Hay mucha peña Voy a dejar así Las estas así preparadas Me resbala Vale Necesito Tarjetas rojas Hostia Pero que le ha pasado al Twice Venga Hasta luego Mari Carmen No sé dónde sale la Ibara Vale Vale Fuera Vale Oye Y la de Ayudarme a mí ¿Qué? ¿Qué tal? Vale Vamos a tener que Ponernos serios Ponernos serios Tío No es por nada Pero ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está mi equipo? Tío O sea He venido aquí A ayudar Y me han matado Izuku Izuku Usa tu habilidad Cógeme Y vámonos corriendo Anda Sé listo Cabrón Pero ¿Qué ha pasado a mi lado? Pero Cógeme La gente es subnormal Directamente lo digo Vengo a ayudar Ha pasado el otro a mi lado Tienes una puta vida Que te permite poder Su escalar Y no es buena Pero esto no me viene a la ganta Que estoy mal Y me estoy Reventando a la ganta De verdad Es que no me lo creo Tío Es que no me lo creo O sea El Izuku es malo Con ganas Tío Él es malo Con ganas Se lo es bueno esquivando Y morirá Y es que 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 morirá Estoy flipando Tío O sea Me podía haber cogido Me podía haber salvado Podríamos habernos Eh Ido Pero eh Me quedo a pegarme Para nada Tío Tío Tienes una puta vida Al lado Cógela Al menos Al menos Y no es una grande Bueno Ahora Necesitas encontrar Tres tarjetas Para revivirnos Y te han dado Y te han dado Y alguien te ha disparado Y aquí dudo que consigas Tarjetas Llamarme loco Como no sea la caja dorada No creo que la consigas Y ni esas Tienes que irte a la grande O irte a la O irte a la caja grande Que está cayendo O irte a la zona de escombros ¿Dónde te queda otra? ¿Cogé la tarjeta del level up? No me he entendido ¿Qué ha hecho ahí, tío? Alguien no se mueve bien No es lo único bueno que tiene Sabe por si Ok 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 Tienes a gente En el mismo sitio Donde estás tú Así que vete Y joder Hay que ver el ruido Son twice Tienes las habilidades Ya Tiene que tener Bastante altas Tío Lo estaba haciendo Muy bien O sea Porque me han venido Tres Y no tenía apoyo De mi equipo O sea Tan difícil espiar Un equipo que jode En equipo Para la redundancia De verdad O sea Me replanteo mi vida A veces Ah, guau No sabía Que vidrio Ella podía hacerse Tenías la caja Grande al lado Obviamente No había tarjetas De revivir Tienes que ir Tienes que ir Hacia tu izquierda Aparte Me estás escuchando Y para ir a romper cosas Y te encontrarás alguno A ver si hubo un poco de suerte Mira Ahí tienes a uno Parece que me escucha De verdad Vale Con esto nos hace falta Dos más Ignora las cajas Ve a buscar ciudadanos Entre las ruinas Suele haber gente Y a veces Esta cota No lo vas a encontrar así Has dado cuatro vueltas En círculos A lo mismo De verdad Tengo poca fe De que me reviva Sinceramente Es una trapa De Neku De Nezu Pero no sé por qué ¿Por qué? Vale Tienes otra Traja de revivir Te hace falta Una más Tienes gente allí Yo que tú No iría Joder Malísimo Estaba para Y ha fallado Todas las posibilidades De encontrar por ahí Ahí De locos Volvemos al juego Bueno Quizá He dicho que Volvemos al juego Muy pronto Lo van a matar Aquí No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que le maten En este Ya después O sea Consigue las tres tarjetas Y le matan Tío Hostias Vamos a la siguiente Vamos a por la última A ver Cómo se da Tengo miedo Tengo miedo A ver Es que no sé O sea Es que después De la partida anterior O sea De las dos partidas anteriores O sea La primera Yo lo estaba haciendo La primera ha sido bueno Una de testeo así De twice Vale Pero es que la anterior Tío Yo le estaba haciendo Bien O sea Me metí contra dos Casi me cargo a dos Y me paro un tercero Me mata Y encima el otro Me podía ver reviviendo No saben cómo funciona Mi dorilla No sé Y es que me dan ganas Hacer así Tumbarme Llorar Y no levantarme ¿Sabéis? Pero vamos a por la última A ver qué tal se da Está muy bugueado El juego O sea Se nota que han metido las actualizaciones Tampoco Porque no han corregido Los bugs O sea No es por nada Antes se me ha quedado Un All Might En la pantalla de carga Así En tipo Pero en el aire O sea No tenía los pies en el suelo Tenía los pies así Y es como Ah pues vale Que bien Vale Es como La caja fuerte Grande Vale Me sigue Vale Hemos pillado Le hemos paralizado Vale Pillao Uff Vale Paralizado Eh Y la paralisis ¿Qué? Vale La hemos pillado Ahí con este Jugador desconectado De verdad Tío De verdad Joder Joder Quiero llorar De verdad O sea Es que quiero llorar Tío Quiero llorar Otra partida Que somos dos Tiene suena al lado Pero es que no me va a entender ¿Verdad? Tiene suena al lado Que le he intentado romper ¿Se ha cargado a la persona O siempre se envía No vayas a por él Ve a por las tarjetas Ve a por las tarjetas Tío Pues es que sube ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar esto? A ver Confiamos Confiamos Vamos a mandar Está jodido Aquí no me vamos a engañar Está muy jodido De hecho Estos son los que me han matado antes El Kirishima ese Tío ¿Te vas a meter contra dos tú solo? Ole tus huevos Tira al Plus Ultra Porque vamos Bueno en verdad Plus Ultra Lo puede tirar cuando Nada tío No vamos a ser capaces Tiene que escapar Muy bien ahora mismo Voy de orilla Bueno puede escapar Pero necesitaría Objetos Y se están siguiendo Otra vez ¿Por qué me tiene que tocar Una partida con un puñetero AFK? O sea lo voy a reportar Y no en bromas Tío Pero bueno chicos Hasta aquí las partidas de hoy ¿Vale? O sea Ya sabéis que aunque sean Tal Dentro de lo malo Ha habido Algunas que bueno Pues no está Nos han salido Bastante bien La primera y la segunda O sea Sobre todo la primera Hemos llegado casi al top 3 La segunda Pues bueno Hemos conseguido matarnos Cuantos A la edad de Kirishima Le íbamos a haber matado También con Caminari Todavía sé Pero bueno Es que No he llegado ni un minuto De partida Lo que he aguantado ¿Sabéis? Pero manche voy a decir Lo que toca ¿No? Polgaros si os ha gustado Si no también El apoyo siempre se agradece Suscríos en estos Suscritos que hay gratis Y me ayudéis un montonazo Dale en la mitad Para no perderos nada Y Nos vemos El próximo domingo Con más Boku en un giro Ya sabéis Ponedme en los comentarios Cositas que os gustaría hacer Rollo en plan Retos y más de la serie Y los intentamos hacer Nos vemos Chicos Adiós